Ahora veámoslo en el redoblante. Esta canción tiene doble toque. ¿Cómo así? Tenemos el escuadrón primero de redoblante y el escuadrón segundo. Una parte hace un toque y la otra parte consecutivamente y aleatoriamente hace otro toque. Vamos con el toque número uno de la siguiente manera. Marcamos el tiempo. Marcamos el tiempo. Vamos con el toque número dos. En el toque número dos debemos bajar la correilla para que tenga este tonido. Y lo hacemos de la siguiente manera. Marcando el tiempo. Marcando el tiempo. ¡Gracias! Pasamos al primer toque. Segundo toque. Hagamos el segundo toque de una manera más sencilla. Para hacer el segundo toque, que es de esta manera, vamos a hacerlo de una manera más sencilla, con un solo golpe de aro. Sería de la siguiente manera. Si quiere, puede mezclar. Triple mezcla. ¿Bien?